¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Soy Foncho y te invito a que me votes en el Best Latin Song Summer 2016 en la lista más importante de Italia. Así que ya sabes, métete en la página latinmusicoficial.com y no te lo pierdas. Dale al play, eres para mí, Foncho. Ahí estamos. ¡Let's go, Foncho!